Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a visitar el Valle de Mexicali 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 Gracias por ver el video. Y ya llegamos a nuestro destino, es en el Valle de Mexicali, se llama kilómetro 57 y lo curioso más bien de este pequeño poblado es que una calle divide al estado de Baja California con el estado de Sonora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.